Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal en Style with Angie. Les saluda su amiga Angie y en esta ocasión les traigo fajitas mixtas. Y los ingredientes son una pechuga de pollo, carne ranchera, una libra de camarón, mantequilla, cinco dientitos de ajo bien picaditos, dos chiles morrones verdes, dos chiles morrones rojos, una cebolla, tres limones verdes, mostaza, sal y pimienta, salsa inglesa, sal de ajo, aceite de oliva y tengo un condimento que se llama fajitas seasonings. Y lo que contiene es sal de cebolla, sal de ajo, orégano, paprika, comino, perejil y jengibre. De todas maneras aquí abajito les dejo en la cajita de descripción todos los ingredientes. Voy a empezar con mi pechuga de pollo. Ya me puse mis guantes, ahora la voy a cortar por mitad. Y ya que esté cortada por mitad, tengo aquí en mi cocina un martillito con el cual voy a darle unos martillazos a mi pechuga de pollo para que no quede muy gruesa. Ahora voy a empezar a cortar mi pechuga de pollo en tiritas más o menos delgadas. Ahora voy a empezar a añadir mi mostaza a mis tiritas de pollo ya cortadito, aceite de oliva, sal de ajo, pimienta, mi fajita seasoning. Le voy a poner uno o dos limones verdes bien espremiditos. Ahora voy a revolver mi pollo muy bien y lo voy a dejar marinar por alrededor de 30 a 35 minutos. Nomás les quería decir, queridos amigos, la razón que traigo guantes es porque es pollo. Nomás no se les olvide desinfectar muy bien su tablita de cortar y cambiarse los guantes. Entonces yo en esta ocasión tengo otros pares de guantes que voy a usar para mi bistec y para mi camarón. Ahora tenemos aquí nuestra libra de camarón ya muy bien limpio y desvenado. Vamos a empezar por ponerle aceite de oliva, sal de ajo, pimienta, fajita seasoning, mostaza amarilla, dos dientitos de ajo bien picaditos. Muy bien, ya me puse mi par de guantes. Ahora vamos a revolver los camarones muy bien. También le exprimí un limón, nada más que por alguna razón no salió en el video. Bueno, entonces ahora sí, como les digo, vamos a revolver muy bien y vamos a dejar marinar igual que el pollo, más o menos alrededor de una media hora. Por alguna razón hice mi bistec, agarré nada más dos bistec del paquete que tenía ahí en el video y lo mariné con los mismos ingredientes, pero por alguna razón no salió. Perdí el footage. Ok, muy bien amigos, ahora ya tengo mi comal bien caliente y voy a empezar a poner mi pollo. Ya añadí un poco de aceite y como les digo, la temperatura va a tener que ser bastante alta. Ya tengo mi comal, como ustedes saben, bastante caliente a una temperatura alta. Ya dejé cocinar mi pollo, mi pechuga de pollo por alrededor de unos 5 minutos y ya empecé a añadir mi bistec de res. Y ahora lo que estoy haciendo es añadiendo mi chile morrón rojo, el verde y la cebolla. Ahora poco a poco voy revolviendo todo. No sé cómo se mire en su pantalla, pero este comal es bastante grande. Quiero pensar que es alrededor de unas 22 pulgadas de largo. Es bastante grandecito y lo tengo en mi estufa, en mi estufa regular. Entonces ahora lo que hice fue, le añadí el resto de los dientes de ajo que tenía muy bien picaditos. Vienen siendo como alrededor de 4 dientes de ajo bien picaditos. Como el camarón, ustedes saben, se coce en 2 o 3 minutos. Lo dejé para el último. Simplemente empuje toda la verdura y el bistec y el pollo para un lado. Para que se empiecen a tostar muy bien mi camarón. Entonces ahorita, como les digo, en 2 o 3 minutos va a estar listo. Y voy a empezar a revolver todo para que esté todo junto. Ahora lo que estoy haciendo es añadir mantequilla para que le dé un sabor más rico a mis fajitas. Bueno queridos amigos, mis fajitas ya están listas. En realidad es un platillo que es muy fácil de hacer y muy rápido. Más bien lo que uno se tarda más es partiendo la cebolla y toda la verdura. Pero el procedimiento es cuestión de 15 minutos a más tardar. Aquí está mi presentación. También quedaron deliciosas. Quedaron exactamente como a mí me gustan. No sé cómo se vea en su pantalla el plato. Pero este plato está bastante grande. Alcanzan a comer unas 4 o 5 personas de perdida. Yo lo acompañé con un arroz, con una salsa verde y un guacamole. Acá abajito en la quejita de descripción le voy a dejar la liga para cómo hacer la salsa verde. Tengo un video de 3 diferentes salsas. Si les interesa, pues ahí se los voy a dejar. Muy bien queridos amigos, pues esta es la receta del día. Espero que les haya gustado. Espero que me regalen su like. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y no se olviden de regresar para mirar más videos. Muchas gracias. Bye.